Bien, el certificado único de discapacidad, digamos, es el nuevo documento que van a tener todas aquellas personas que tengan algún grado de discapacidad. O sea, se unifica el certificado a nivel país. Y nuestra provincia va a tener una numeración que comienza con el 6001. Uno, el certificado está confeccionado por la Casa de la Moneda, es como el billete, digamos, que atrás luz se mira, se puede mirar. Y a su vez, digamos, que la persona va a poder tener la posibilidad de que es único en todo el país, es como el documento nacional de identidad. Bueno, además, en la parte inferior, la persona va a poder recortarlo y para, como si fuera el título del vehículo, y en la parte va a poder circular con la parte inferior. Además, en el costado va a tener un código de valla y de esa manera se va a poder también determinar si es un certificado original o no. Digamos que este certificado viene a ponerse en ejecución a partir de una capacitación que venimos realizando a nivel, con las juntas de todo el país y con la directiva del Servicio Nacional, que se llama CIF, que es la clasificación de la discapacidad y que está avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con una mirada totalmente diferente, donde allí también ya se está contemplando lo que es la parte del medio ambiente. Anteriormente, no lo teníamos determinado de esa manera, pero digamos que hay otras instancias donde nosotros ya tenemos una mirada integradora. Porque digamos que hoy la discapacidad tiene esta mirada de poder integrar a las personas y que estas personas tengan un lugar importante dentro de la sociedad. O sea que es algo muy importante para nuestra provincia y desde aquí se lanza, viene la directora del servicio a lanzarlo a nivel país.